Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un video sobre unas cosas que me llegaron de una tienda que se llama New Chic. Creo que no es la primera vez que hago un video para ellos, pero me encantó todo lo que me enviaron. Así que les voy a mostrar. Las cosas sí tardaron mucho, creo que estuve esperando como más de dos, tres semanas. La verdad que sí demoró mucho, pero creo yo que valió la pena. Así que les voy a enseñar las cositas que me llegaron. Bueno, comenzamos con este peluchito de acá que es un elefante. Este elefantito me gusta. Lo pedí porque la verdad me dio como que mucha ternura un elefante. Y cuando estaba embarazada siempre quería un elefantito para ponerle en la cuna para André antes que naciera. Así que como yo vi en la página, pues la verdad que lo escogí. Este de aquí incluso se sienta. Yo se lo pongo ahí al costado cuando va a dormir. Es como para que le dé así como compañía al bebé. La verdad está muy bonito. Y lo que me agrada también es la calidad, cómo está hecho el peluchito. La verdad que sí me gustó mucho, la verdad. La verdad que sí está bien hechecito. Me gustó bastante el elefante. Y bueno, espero que André lo cuide ya cuando sea grandecito y bueno, y lo mantenga, ¿no? Porque la verdad sí está muy bonito. Y este fue lo primero que agarré. A ver, vamos con los demás. Este, aquí tengo, bueno, estas zapatillas me las enviaron así en esta bolsa. Porque siempre las zapatillas se las envían en una bolsita que es diferente. Y en esta ocasión escogí estas zapatillas que son más descalzas, la verdad. Creo yo que soy mamá, pues no me gusta andar así como que cargando al bebé y andar en tacones. No me gusta, la verdad. ¿Para qué les voy a mentir? Prefiero andar más, este, más como, más cómoda. Prefiero mil veces la comodidad. Y elegí estas zapatillas. Están bonitas porque tienen unas flores. Y lo que me agrada es que las flores no son impresas así. Son, este, es costura. O sea, está cosido las florecitas que están ahí. Así que los pasadores están acá adentro. Son blancos, pero ya ustedes lo pueden combinar con poniéndole unos pasadores de diferentes colores. Son de diferente color, no lo sé. Pero lo que me gusta también de esta es que no pesan las zapatillas. Están muy bonitas esas zapatillas. Este, la verdad que me gustaron porque son unas zapatillas muy comunes, muy sencillas. Y creo yo que para, para unas chicas que, por ejemplo, que les gusta lo más casual, lo más sencillo. Pues estas zapatillas te vienen muy bien. Porque la verdad, aparte, trae estas flores que sí me gustan mucho. Y bueno, en esta también me enviaron en color azul. Aquí tengo una prenda que también me habían preguntado por ella el día que había hecho un maquillaje con esta. Y yo me la había puesto. Es como una chompita, es una chompita, una jacket, como le llaman, una chaqueta. Pero es así como estilo carnerito. Y es esas, esas, este, chaquetas que son la manga más larga y la parte de aquí es más corta. Eso lo que sí es, sí está bien bonita. Sí me gusta, me agrada. El color principalmente es un color como nude. Es un color muy suave, muy bonito. Que sí, la verdad, sí está muy lindo. Y bueno, este, el cuellito como pueden ver es así. Me encanta porque es doble, doble forro. Disculpen, me deshace que está ahí gritando. Bueno, es doble forro. Está muy bonito. Y en las mangas viene así. Y en la parte de aquí del cuellito también. Es como un cuellito B, pero chiquito. Ahí está. Bueno, aquí tengo una blusa que sé que les gustó a muchas chicas. Les gustó esta blusa o top, como le llamen. Pero es una, es una blusita que tiene un escote muy sexy. La verdad que está muy linda. Me gustó como, en qué tamaño. Yo la pedí en talla, este, L, creo, si no me equivoco. Sí creo que la pedí en L. Talla 36, dice. Y viene así la blusita. Espérenme que les voy a, les voy a cerrar el cierre que viene. Y bueno, la blusa es así. Tiene en la parte de arriba el cuellito. Así. Y lo que es la parte del pecho es descotada. Así que les voy a mostrar una foto o una imagen para que ustedes puedan ver. Y las mangas son de encaje. No son, no es un material así elástico, pero sí, sí está entrado en mis brazos, menos mal. Y en la parte de atrás es, es con cierre. Como pueden ver. Es una blusa que es corta solamente hasta abajo de los senos, nada más es. Como pueden ver ahí. Ven. Es como para poner con un pantalón alto. Pero de esta de acá hay en color blanco y color negro. Creo que si no me equivoco. Pero yo agarré el negro porque creo que este cabe más con cualquier color. Bueno chicas, después tengo otras zapatillas. Que esto fue error de ellos. Y la verdad, como fue error de ellos, tuvieron que mandarme otro par de mis zapatillas. Porque en realidad yo les había pedido 38 y me habían mandado 36. Pero están bonitas. Igual se las voy a enseñar porque son otro color. Es otro color. Bueno, las zapatillas son estas. O las tenis, como le quieran llamar. A ver. Son estas. Estas en azul. Las otras que tengo, como les enseñé al comienzo, son rojas. Las flores. Bueno, las flores son iguales solamente que esta es azul y la otra es roja. Yo pienso que es como un Sakura. Parece de Sakura. Y bueno, la verdad está bonita. Miren, incluso acabo de ver aquí que los pasadores son así en tono como de grade. Y la verdad que están bien bonitas. Estas de acá pensaba dárselas a Tisha, perdón. Estas. Porque Tisha y Amy son bien patonas. De verdad, Amy cansa igual que yo. Y esas, ahí se las ve las rojas. Pensaba dárselas a ella. Y las azules pensaba dárselas a Tisha. Porque Tisha, como les digo, pues tienen los pies más grandes, ¿no? También así que estaban para ellas. Luego me pedí este de acá. Un Smart Watch. Este de aquí. La verdad, sí me daba mucha curiosidad por ver un aparato de estos. Recién el día de hoy me he llegado. Yo igual iba a hacer el video. Yo incluso contacté con la tienda. Le dije, ¿por qué ellos te buscan a ti para que hagas publicidad? Y te mandan tanta cantidad de producto. Entonces, yo estaba esperando los productos. Porque la mayoría me había llegado ya hace más de una semana atrás. Entonces, esto me ha llegado recién justamente. Hasta habrá sido como unas 5 horas que me habrá llegado este de aquí. Eso era lo último ya que esperaba yo para yo poder hacer el video. Prácticamente el paquete lo habían echado ya por perdido. Pero menos mal que llegó. Tarde, pero llegó. Y bueno, yo escogí este la verdad porque me llamaba mucho la atención querer probar uno de estos. Este de acá es un celular prácticamente. Porque tiene para ponerle la tarjetita de los celulares. Le pones acá. Y la tarjeta de memoria le pones aquí. Así que está súper interesante. Yo lo he probado cuando me llegó. Por ejemplo, yo como una loca desesperada lo abrí y lo usé. Estuve ahí manejando. Lo que sí me agrada es que es touch. Y es muy buesta. O sea, no es como que estás ahí presionando que no funciona, que no funciona. Me gusta. Les voy a enseñar. Ahí está. Está con su plastiquita y todo. Para que ustedes puedan ver. Yo lo conecté con mi celular para pasar las fotos. Esto de acá. Ustedes tienen un volumen bien alto. Lo que me agrada, miren, yo les voy a enseñar. A ver, esperen. Hay cosas que no sé utilizar todavía. Tiene como una función de un reloj digital. Pueden ver ustedes. Tiene como reloj digital. Ahí está. Y bueno, yo les voy a enseñar el reloj. ¿Ok? Para que ustedes lo vean. Porque hay veces que no lo sé utilizar tan bien que digamos. Pero le voy a sacar la plástica para que ustedes puedan captar. Ahí está, miren. Tiene, ahí están las fechas. Van ustedes pasando por aquí. Van viendo lo que tiene. Tiene, por ejemplo, para llamar. Pones para llamar. Te salen aquí las llamadas. Tiene, incluso. Tiene alarma. Tiene para conectar lo bluetooth. Tiene aquí para. Para el celular. Aquí lo que yo he hecho es pasar. O sea, las músicas que tengo en mi celular. Las escucho aquí. Y lo que veo en YouTube también lo escucho acá. Y es muy interesante. Este no tiene muchas. Que digamos muchas cosas. O sea, tiene para tomar foto. Aquí me tomé una foto yo. Pero sale medio oscura. Porque la tomé con la luz media apagada. Pero tiene muchas funciones. Tiene para entrar a Facebook. Tiene muchas, muchas, muchas funciones. Que la verdad. A mí me ha gustado bastante. Tiene la camarita. La tiene acá. Es como un reloj normal. La parte de atrás que se abre. Aquí en esta parte. Incluso viene con el cable para que lo recargues. Y todo eso me agradó muchísimo. La verdad que sí. Les digo chicas. Me ha gustado bastante. Tiene incluso hasta cuando sales a correr. También todo eso. A ver. A ver. A ver. Aquí tiene. Tiene para entrar a internet. Entrar a Facebook. A WhatsApp. A Twitter. Tiene para varias cosas. Pero necesita ponerle la tarjeta SIM. Esa tarjetita que tienen los celulares. Incluso tiene el idioma español. Por ejemplo. Intento entrar a una aplicación. ¿Vieron? Me dice que tengo que poner la tarjetita. Lo que estoy pensando es. Comprar uno así. Otro más. O sea. Comprar de mi parte. Porque este ha sido pues regalado. Pero comprar uno así. Y dárselo a mi hija. A mi hija. Para yo estar como comunicado con ella. Cuando por ejemplo. Quiera ir a jugar con una amiguita por allá. Yo puedo comunicarme de esa manera. Es una buena opción. Incluso de estas formas hay para niños. Creo que las de niños es mucho más interesante. Ya que tiene el GPS y toda la cosa. Así que la verdad. Está muy bonito este reloj. Ya luego después voy a jugar con esto. Pero está muy interesante. Y creo que para estos relojes de niños. Es muy bueno. Para nosotros que dejan. Para las mamis que por ejemplo. Dejan salir así a sus hijitos. Entonces con GPS. Con llamada y todo eso. Lo puedes. Puedes comunicarte con tus hijos. Así que continuamos. Bueno chicas. Acá vamos a enseñarles unas prendas. No me acuerdo qué cosa fue. Qué más fue lo que pedí. Si no me equivoco. Bueno. Agarré un pantalón. Este pantalón. A mí me encantan los pantalones de cintura alta. ¿Por qué? Porque la parte del ombligo. Hacia arriba. Yo no tengo nada de estrías. Tengo la barriga súper limpia. La parte del ombliguito para abajo. Tengo estrías por mis embarazos. Mis embarazos que me han sacado estrías. Ha sido de Amy y de Tisha. Pero de Sasha y de André. Ninguna estrías más que me han salido. Y bueno. Agarré este pantalón. Este pantalón sí está un poquito. Como que muy. Un poquito grande. Pero me agrada porque es así como gamusa. El material. Y es de manga cerrada. Como pueden ver aquí. Es de manga cerrada. Me agrada porque lleva como que los botones. Y tiene como que una línea. En el medio de la pierna. Agarré este color. La verdad. Porque así nomás no utilizo estos colores. Siempre como que a veces nos. Nos quedamos en unos solos. Por ejemplo. A veces me gusta solamente utilizar ropa negra. O ropa color rosita bajito. Así nude. Así como este color. A veces me gusta. Y entonces como que no cambio mucho de color. Pero aunque ahorita ya estoy cambiando un poquito. Los colores. Pero este pantalón sí me gustó. Este de aquí. Lo agarré en talla L. Pero sí está grandecito. Porque lo que sí me agrada. Es que el acabado está muy bien hecho. Y este pantalón de aquí. Se estira. Así que. Tanto como este pantalón. Agarré otro pantalón. Así que se los voy a mostrar. Este de aquí también. Pero este de acá. Lo único que sí veo. Que es muy grande. No sé chicas. Yo no me lo he probado. Pero vamos a ver. Este de acá yo lo veo como que más ancho. Pero este. El tiro. Como pueden ver. De aquí hasta acá. Es bien alto. Bien alto. Así que vamos. No sé cómo será puesto. Porque a veces. A veces es diferente. A la hora de que nos ponemos la ropa. Y este de acá. Es como un jean. Pero más delgado. Y tiene tres botones. Aparte del cierre. Y esto tiene como que. Un elástico. A los costados. La parte de lo que es la cintura. Como para que te forme un poco. Y es como un jean clásico. Como pueden ver. Este es de manga normalita. Como pueden ver. Pero de este pantalón. Creo que solamente había ese color. Pero de estas formas de pantalones. Que son hasta de cintura alta. Hay variedades. Hay diferentes colores. Estilos. Y todo eso. Ok. También agarré en color blanco. Espérame que me voy a agachar. Para no estar cortando a cada rato. Ahorita. Este. Juan es alemán. André. Pues justamente hoy día. Hemos ido a que le ponga la vacuna a André. Y ha llorado horrible. Yo he sufrido más que mi hijo. Y bueno. Agarré también este pantalón blanco. Lo único del pantalón. Que lo veo muy chiquito. Muy chiquito. Y eso que yo lo agarré. En talla grande. En talla L. Pero no sé. Debe ser que se estira. No sé. Pero miren. Yo no sé si me entre o no. La verdad. Aunque Juan me dice. Si vas a entrar. Si vas a entrar. Pero. Yo lo dudo. Lo dudo. Porque creo que es un pantalón. Bien así. Como que. Bien apretadito. Creo yo que es eso. Pero. Este pantalón. Supuestamente. Es. Supuestamente. Es. Hacia arriba. Pero yo no lo veo tanto. Así. Hacia arriba. Porque yo. Por ejemplo. Soy más anchita. Entonces. No sé. Cómo me vaya a quedar este pantalón. Yo no sé. Si me queda o no. Todavía no me lo he probado. Pero. El pantalón. Si está bien bonito. A mí. Si me agradó muchísimo. El pantalón. Y creo que. Eso sería todo. Si no me equivoco. Bueno. Me quité un ratito. Porque estaba sudando. También acá tengo. Una. Chaqueta. O una chompa. Como le quieran llamar. Esta de acá. Es más para las chicas. Que. Tenemos a nuestros bebés pequeños. Y cuando hace un frío. A veces. Cuando hace mucho frío. Por ejemplo. Yo. Me vuelvo loca. Porque cuando hace mucho frío. Porque a veces. Tengo miedo. De que mi bebé. Vaya a sentir mucho frío. Pero esta de acá. Lo que me agrada. Es que es una chompita. Así. Que es delgada. Pero créanme. Que abriga bastante. Abriga un montón. Esta acá tiene la capucha. Como pueden ver. Ahí está. Y lleva otra capucha. Aquí delante. Es una. Es una chaqueta canguro. Que aquí. Lo que puede. Tiene un bolsillo. En la parte de adelante. Tiene un bolsillo. Que aquí puedes meter a tu bebé. Pero no lo vas a meter. Y lo vas a dejar ahí colgando. Ahí no. Tienes que. O sea. Es para meterlo. Y tú lo sostienes con tus brazos. Porque. Este. De esa manera. Pues lo vas a mantener mucho más caliente. Y más el calor de uno. Pues. Más calientito. Todavía lo vas a tener. Así que. Este de acá. Me gustó bastante. Me gustó. Y ya lo he utilizado. Una o dos veces. Si no me equivoco. Pero. Sí me agradó. Porque. Cuando lo tenía André. André estaba como que bien. O sea. Yo lo sentí como que. Cómodo. Porque tú ves a tu bebé. Cuando está cómodo. Cuando está incómodo. Como que está. Así. ¿Verdad? Entonces. Pero en mi caso. Pues. Para mí. Yo creo que a André. También le ha gustado. Pero me agradó bastante. Esta. Esta chaqueta. Incluso. Si no quieres. Ya. Pues. Lo que es. La parte del bebé. Lo sacas. Y lo utilizas. Como una chaqueta normal. Pero. Sí. Me gusta. Porque es. Sencilla. Es sencilla. Pero. Me gusta. Me gusta. Como. Como. Es. Lo útil. Que es. Más para nosotros. Que somos mami. Si tenemos a nuestros bebés. Pequeñitos. Para cuidarlos del frío. Y bueno. Pues mis doles. Espero que les haya gustado. No sé. Cuál ha sido. Su favorito. Pero este haul. Me ha encantado. Me ha gustado mucho. Este video. Porque son cosas muy lindas. Que la verdad. Me han hecho. Me han hecho feliz. Aunque todas las cosas. Siempre me hacen feliz. Cuando te llega. Y más si es gratis. Todavía. Porque te ahorras bastante. Pero me gustó. Cada cosita. La verdad. Que he escogido. Las zapatillas. Las zapatillas para mis hijas. Están muy hermosas. Creo que. Por algo. Pasan las cosas. Este. Por alguna razón. Se equivocaron. Y al menos. Ahí tengo. Un par de zapatillas. Para mis hijas. La verdad. Que están lindas. A ellas. Les ha gustado. Incluso. Yo les dije. No. No te voy a dar todavía. Hasta que llegue la otra. Porque yo ya contactado. Con la tienda. Le dije. Este. Ha habido un error. Y miren. Para verificar el error. Pues. Yo le dije. Miren. Yo te mandé esta foto. Te mandé. Tiempo. Entonces. Por alguna razón. Hubo ese error. No sé. La verdad. Se equivocaron. Y me dijeron. No te preocupes. Te vamos a mandar. Nuevamente. Otra zapatilla. Pero no hay. En roja. No importa. Así en azul. No importa. En cualquier color. La cosa es que. Sea zapatilla. Pues igual. Así que. Bueno. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. El video del día de hoy. Así que. Ya saben. Chicas. No se olviden. De chequear. Aquí abajo. Les voy a dejar la tienda. Y los links. De cada producto. Que he mostrado. En este video. Así que. También. Pueden buscar. Todo lo que gusten. Ahí. Porque. Van a ver cada cosa. Y les va a encantar. Se les aseguro. Mucho. Así que. Mis dolls. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Este video. Ahí le echo. Con mucho cariño. Para ustedes. Como todos los demás. Aunque tal vez. Algunas. Lo vean. Lo contrario. Así que. Les mando un besito. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Bye bye.